Por favor, me preguntarán que qué me pasó contigo Dile la verdad, que quise intentar de que fuera buena pero no he podido Tu destino está atrasado por el demonio firmado, ya no esperes el perdón Por mi mujer que te meta, ni por suerte que te vea, te puedo perdonar Dios Vendiendo flores va la tarara Por los ojitos negados en llanto y de la mano trae un niño chico Que es el pecado que está pagando, gitanilla, gitanilla que va por la calle Buscando un querer que perdiste, que perdiste por esos caminos Sin saber a dónde fue Un vestido nuevo Un vestido nuevo tiene la tarara como un sobolante y luna alegrana No me llores tú que mi tarara ni tenga más pena que vendrá al cielo por santa y por buena Mi tarara sí, la tarara no, la tarara tiene roto el corazón Ya la tarara se va llorando Lleva la cara fía como el mármol Con mucha pena, tirada pa'l campo, a coger rosas, lirio y nardos Y los hombres, y los hombres la miran con pena y al verla pasar Y le dicen, y le dicen carita morena No me llores tú que mi tarara no me llores tú que mi tarara ni tenga más pena que vendrá al cielo por santa y por buena La tarara sí, la tarara no, la tarara tiene roto el corazón No me llores tú que mi tarara ni tenga más pena que vendrá al cielo por santa y por buena Y nos vamos a bailar todos, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Ahí mismo Ahora si queréis hacemos luego otra parte Que yo, de verdad, estoy tan a gusto Que soy capaz de comerme aquí encima una sopa de ajo O sea que mientras la hacía estoy aquí si queréis A ver, vamos ya, Manolo ¡Dale! Mira que son danos más bonitos, voy a hacer Estos son de los que cobro bien, pero como aquí es gratis te los voy a regalar Esto es como la tómbola de Tony Tres duros por una peseta ¡Vamos ya, ole! No te acerques tanto Es que a tu, a tu, a tu Yo no te acerques ¡Vamos, Lario, ole! ¡Vamos! ¡Vamos, Lario, ole! Le, le, le... Le, le, le... Le, le, le... Le, 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 le. Por favor no llore más, dice el carcelero preso. Por favor no llore más, que si de mí dependieras. Yo te daba a ti la libertad. Para que a tu nido y marea vieras. Para que a tu nido y marea vieras. Baja la guitarra. No me han podido condenar. Ni los jueces ni los tribunales. Que yo no he robadito nada. No me han podido condenar. No me han podido condenar. Yo no traiciono a un amigo. No pierdas el tiempo en vano. Porque yo no traiciono a un amigo. Porque mi cuerpo no lleva. Ropa de segunda mano. Yo quiero ropa y vivita nueva. Para que a tu nido y marea vieras. Pero que a tu nido y marea vieras. Vámonos a Huerba. Gracias por ver el video.